Amigos de Entérate 24, la directora de salud pública de Canadá, Teresa Tan, instó a sus ciudadanos a usar mascarillas durante el acto sexual, con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Información que ha sido publicada en la página web oficial del gobierno de Canadá. La doctora Tan señala en el comunicado que el sexo puede ser complicado en el momento del COVID-19, especialmente para aquellos que no tienen una pareja íntima en su hogar o cuya pareja sexual tiene un mayor riesgo de contraer COVID-19. Además, precisó que con dicha medida, las personas deberían saltarse los besos y evitar el contacto cara a cara o la cercanía, y considerar usar una mascarilla que cubra la nariz y la boca. La doctora Tan también sugirió el uso de condones, aunque la evidencia actual indica que existe una probabilidad muy baja de contraer el nuevo coronavirus a través del semen o los fluidos vaginales. Para ampliar esta y otras informaciones, visita entérate24.com Síguenos en nuestras redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.